¡Suscríbete al canal! Vamos a estar hablando acerca del manifiesto 1024 México para la infancia. Ya nos habías explicado en qué consiste este proyecto en pro de los niños, no tan sólo de nuestro municipio, sino del país en general. A grandes rasgos, vuélvenos a recordar en qué consiste este manifiesto. Claro que sí, María de Jesús. Es una propuesta para mejorar las condiciones de educación y de atención para todos los niños o para toda la etapa de infancia de los niños de México. Y como te comentaba, platicábamos la vez pasada, es un consenso entre 24 especialistas del desarrollo infantil, entre neurólogos, psicólogos, licenciados en comunicación humana, en desarrollo humano, fisioterapeutas, educadores físicos, educadores artísticos, que tenemos como inquietud mejorar o tratar de influir de manera positiva en la educación y en el desarrollo de los niños. Y es justamente estas 10 propuestas la que de manera consensada, es decir, sin darle prioridad al neurólogo o al pedagogo o al psicólogo, pudimos trabajar y plantear justamente en ese manifiesto que le hemos llamado 1024 México para la infancia, 10 propuestas de 24 profesionales. Y el día de hoy nos vamos a enfocar al punto número uno de este manifiesto y es el valor a la vida, al desarrollo de la identidad como ser humano, perteneciente a una comunidad, el amor a sí mismo y hacia los demás. Son los valores prioritarios que deben inculcarse en los niños por parte de todos aquellos que formamos parte de su desarrollo. Platícanos acerca de este primer punto, CUTEC. Sí, creo que la educación en valores, la formación en valores y el desarrollo en valores es una parte indispensable para el sano desarrollo de los niños. La pregunta está, aunque todos los valores son importantes, ¿cuáles vamos a priorizar? Y creo que uno de los valores indispensables para este tiempo de una deshumanización terrible, de una barbarie terrible, donde vemos que la vida cada vez cobra menos sentido y menos valor, el recuperarlo, el fomentarlo, entre todos aquellos que formamos parte de la educación del niño y el desarrollo del mismo, fortalecer el valor a la vida como el valor prioritario para el desarrollo de los niños y de las próximas generaciones. Acabas de dar en un punto clave desafortunado en nuestro país y que sí, bien vale la pena tocar. Y en este caso, ¿cómo es que se llega precisamente al consenso de apoyar este punto, CUTEC? Creo que damos por hecho, María de Jesús, que un niño valora la vida y le da el sentido que debe tenerse. Pero creo que no es así. El niño es un ser en plena formación y en pleno desarrollo, que va adquiriendo y va haciendo suyos y después de eso va aplicando estos conocimientos que él va adquiriendo en su entorno. Entonces, si los papás, los docentes, el juego, los juegos que tiene el niño no forman parte y no incentivan este valor, pues el niño difícilmente lo va a hacer suyo y lo va a ejercer hacia los demás. Además, ¿cuántos juegos tú ves ahora que van en contra de este valor? Así es. O sea, el juguete, no digamos el juego, el juguete es muy agresivo y atenta contra la vida. Son juegos de matar pistolas, etcétera. Y a los niños le atraen, ¿no? Es, digamos, una contradicción. ¿Cómo yo le puedo enseñar a un niño el valor de la vida y le regalo una pistola, no? Para que mate. ¿O cómo le puedo yo enseñar al niño el valor de la vida y está jugando en los videojuegos asesinar a otros seres humanos? El eje rector del desarrollo del niño es el juego, como lo es el trabajo para el adulto. Lo que el niño aprende en el juego es lo que va a manifestar en su vida, en sus actividades cotidianas. Esa es una propuesta que obviamente fue planteada por profesionales, pero nosotros desde casa, ¿qué podemos hacer para contribuir a un proyecto tan importante y de esta magnitud? Sí, creo que, por ejemplo, esto que hacemos ahora, ¿no? De darlo a conocer es la primera parte. Que la gente lo sepa, que la gente lo conozca. Y en particular, en este punto, creo que tenemos que ser congruentes, ¿no? Por ejemplo, el valor a la vida. ¿Cómo le vamos a enseñar al niño que la vida es valiosa? Pues a través del juego, a través de la educación que le vamos dando, a través de la plática, a través de la congruencia. ¿No? O sea, yo le voy a enseñar que la vida es valiosa y le voy a dar juegos, pues que le enseñen al niño que la vida es valiosa. Lo voy a enseñar a ver programas donde enseñen que la vida es valiosa. Le voy a dar lecturas que fomenten que la vida es valiosa. Pero no puedo ir en sentido contrario justamente de esto. Porque, te digo, es una contradicción, ¿no? Que yo le esté diciendo, o que ni siquiera se lo diga. Demos por hecho que el niño sabe que la vida es valiosa. Claro. Algo que no tiene, o sea, ¿de dónde lo puede sacar él? No es algo que nazca de la nada. Nuestro instinto, nuestra naturaleza es más bien agresiva hasta cierto punto, de defensa, de lucha contra las inclemencias de la naturaleza. Entonces, creo que ir educándolo, irle fomentando esto a través de la palabra y a través del juego, pues son indispensables para poder hacerlo, ¿no? Y, bueno, ¿cómo nos pueden ayudar difundiendo este manifiesto, estas actividades que hacemos? Claro, como lo habíamos comentado desde el principio, a lo largo de los siguientes programas, vamos a estar hablando precisamente de estos 10 puntos. Y, bueno, pues el eje de este primer punto, pues es el valor a la vida. Muchísimas gracias, Cotec. No sé si tienes algo más que agregar referente a este primer punto. Sí, bueno, el valor a la vida es parte de este primer punto. Otra parte que incluye este punto prioritario para nosotros es que el niño desarrolle una identidad, una identidad, ¿no? De sentirse quién es, cuál es su raíz. Y una identidad buscada en la comunidad. Fíjate que hubo una conferencia que a mí me impactó mucho en el Colegio de México, titulada México, fábrica de sicarios, ¿no? Y hablando de un tema muy delicado de violencia en el país. Y justamente la experta que hizo esta investigación decía que la ruptura del vínculo con la comunidad hace que seamos insensibles a lo que la comunidad siente. Y todos somos miembros de una comunidad. Así es. Llamas familia, colonia, municipio, pueblo, ciudad, país, estado, ¿no? Todos somos parte de esa comunidad y creo que tenemos que regresar justamente a ese sentido de comunidad. Ese sentido de que el otro también es importante para que yo esté bien. Ese sentido de solidaridad, ¿no? Es un tema sin duda muy importante y que habrá de prestar mucha atención a lo que se vaya desarrollando en cuanto a este manifiesto 1024 México para la Infancia. Muchísimas gracias, Cotec. Nosotros nos vemos en la siguiente cápsula de Vive el Lado Humano de la Rehabilitación para seguir precisamente hablando de estos 10 puntos. Muchas gracias, Cotec. Gracias a ti, María Jesús. Y nosotros continuamos con más A Quién Vive Mujer. A Quién Vive Mujer.